Hola a todos, yo soy Guille y hoy os traigo una nueva entrega de ideas que tuiteo hace años y me copian por subirlas tarde. Hoy vamos a hacer algo bastante simple, pero que puede salir bastante bien también. Vamos a buscar primero Clubstep Copy. Vamos a bufear Clubstep para que sea un Extreme Demon, ¿vale? Parece simple, pero tengo ideas chistosas para bufearlo y que quede bien, ¿vale? Empezando por hacer así y tal... Vale, muy bien. No, es broma, esto no voy a hacerlo, esto es una mierda. Quiero hacer bufeos medianamente originales, tipo que no sea simplemente poner muchos pinchos y ya es difícil, ¿vale? Sino, por ejemplo, quitar este urbo amarillo. Y aquí uno verde. Y aquí un pinchito, ¿ves? Vale, ¿y a qué me refería con bufear de formas originales? Se me ocurrió, en vez de ir por abajo, te vayas por arriba. ¡Hostia puta! No puedo dejar de hacer todo mal, solo quiero mover esto, por favor. Es que, ¿sabéis lo que va aquí, no? ¿Sabéis qué voy a poner aquí? Es que lo estáis viendo. Es que esta línea verde está pidiendo a gritos que aquí ponga un pinchito. Es que lo está pidiendo. De hecho, ¿esto es posible? No, no lo sé. A ver. Es más que posible, tío. Si casi muero con este pincho. Podría incluso poner un pincho plano. Aquí, sinceramente, os soy sincero, no sé qué coño hacer, tío. Es que se me ocurre hacerlo con robot, pero creo que eso va a quedar mal. Es divertido, ¿eh? No es tan mala idea. Ahora viene... Ahora viene la nave. Uy, qué ganas de hacer la nave. Esto, la verdad, es que es fácil, pero quiero nerfearlo, porque tengo ganas. Y para nerfearlo vamos a aprender una cosa nueva. Aquí tenemos la sierra pequeña. Aquí la sierra grande. Solo que, en realidad, la pequeña es la grande. La grande es pequeña. ¡Mira esta hitbox! ¡Puedes comértelo todo! Es que no le encuentro explicación alguna a esto. ¿A por qué la sierra pequeña, literalmente más pequeña, sería más grande que la grande? Es que este nerfe es un 2x1. Parece más difícil y es más fácil. Soy un genio. Es hora de utilizar mis habilidades como creador para hacer que puedas pasar por aquí. Está bien, sin más. A ver. ¡Posibles! A ver, yo creo que un nerfeito muy pequeño, muy pequeño, no le va a hacer daño al nivel. De verdad que no le hace daño. Esto, no voy a poner los pinchos grandes. Voy a poner solo los pequeñitos, ¿vale? Y aún así, creo que va a ser la peor parte de la nave. Voy a ver, vais a ver por qué. Casi, casi. No es tan mala idea, ¿eh? No, 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 no. Quiero comprar si esto es posible. ¡Es posible! ¡Es posible! No, pero es demasiado difícil. Un nerfeito de nada. 1, 2. Ya está. Vale. Es gracioso porque esta cosa parece imposible. Pero en realidad creo que es literalmente lo mismo. Casi lo mismo. Me parece un buen bufeo, me parece un buen bufeo. Se ve interesante. Mira, otra cosa que es posible. Copiar, pegar. ¿Os acordáis cuando al principio he hecho que te puedas ir por aquí arriba? Bueno, que tengas que ir por arriba. Pues ahora voy a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Vale, es posible. Y es bastante divertida la parte, ¿eh? Encima estoy teniendo buenas ideas para bufear. Tipo, no simplemente hacer así mis bufeos, ¿vale? Creo que son originales, vamos. El bufeo es muy simple. Consiste en quitar este pad. Ya está. Eso es un bufeo, miradlo. Ya está, tienes que hacer eso. Simplemente es eso. Es bastante fácil, pero bueno. Podemos hacer que de un poquito más de miedo poniendo pinchos que son innecesarios. Mirad esta parte, ¿la veis? ¿La veis? Vale, es una parte de araña. Sí. Así como está, es una parte de araña. Así como está, debería ser imposible. Pero no lo es. Ahí está. Ahí está. ¿Habéis visto eso? Soy un genio, soy un genio. Soy un genio, Dios mío. ¿Para qué pongo ese pincho ahí? ¿Quién me manda a poner un pincho ahí, tío? No me arrepiento igualmente, no me arrepiento. El pincho se queda, el pincho se queda ahí. Por fin estamos en el UFO, por fin. Facilito, facilito, facilito. Uy, ese salto en la esquina, ¿eh? Uy, me ha gustado. Podría ser un bufeo. No, 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 eso es imposible, de hecho. Ay, pero es muy fácil. ¿No se puede bufear esto un poco más o algo? Uno. Vale. Un salto imposible. Perfecto. Podría cerrarlo más. Voy a cerrarlo un poquito más. Un poquitito más, solo un poquito más, no pasa nada. Un poquitito más. Un poquitito. Un poquitito solo. Es la hostia esto, me encanta. ¡Me sale siempre! Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Lo estoy bufeando y bufeando sin ser consciente de que tengo que verificarlo. Ideas para esta parte. A ver, ¿qué puedo hacer? Algo muy sencillo. Primero, esto es feo. Fuera, 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 fuera. A lo mejor me he pasado un poco. La verdad, llevo un rato sin ideas. He hecho esta subida, esta bajada. Uno fue que se spamear y spamear. Me falta esta parte de las bocas. Esta parte de los portales. Esta parte de los portales. Y el final. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Felicidades a mí! ¡Uh! He hecho una boca imposible. Vale. Creo que esta es la última edición de esta boca. Ya no necesita más cambios. Es posible. Madre mía, no sé qué estoy haciendo. ¿Me he convertido la nave esta? Me he convertido en un cubo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena parte! ¡Qué buena parte! ¡Qué buenísimo! Aquí no sé qué hacer. Pero aquí sí tengo muy claro lo que voy a hacer. Es simple. Es que vas a los portales. Y si te comes los portales, pues te mueres. Ya está. Es un buen bufeo. Está muy bien. Muy bien. Me ha salto un portal. No sé cómo. Solo queda el wave. No, se ha quedado a nada. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mandarle un saludo a los 7 Omega Sips del canal, en este caso a Curse780, el Nacho Bru, Angel5775, Nico Silva26, Emil Olivares, Triangularity y Quesadilla. Muchas gracias. Yes, I'm a simp.